Yo vine, yo vine, que vine, toma una decisión, me doy el corazón, mujer decide, mujer decide, mujer decide, mujer decide. Mujer Da lo que pretendas ser, da lo que es sin placer No me puedes decir que quiero más que ayer No la decís, pero al corazón No te decís, no te decís No te decís, no te decís No dame una oración Para poder salvar No me puedes decir No te decís No te de la guarda, cuídame La tecidito siempre besaré Tú solo acompáñame Posándome la sed, dale, dale Corrumpe con lo que te sentí Yo sabía Gritar en otro copo de mirar De esa pa' de caminar Con ojos negros singular Solo sé Marionita en papel Tras tu sombra no se ve Y el castigo de tu piel Toma una decisión Pero al corazón No te decís 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 No dame una oración A la pobre salvadora, por el corazón, te decime Toma una decisión, pero a tu razón, te decime Te decime, te decime Toma una decisión, pero a tu razón, te decime Te decime, te decime Toma una decisión, pero a tu razón, te decime Toma una decisión, pero a tu razón, te decime Toma una decisión, pero a tu razón, te decime Para poder salvar este pobre corazón